Sí, se dio todo muy rápido. La verdad que nosotros teníamos pensado hacerla de otra forma este año, pensando que no nos iban a autorizar. Bueno, entonces hicimos una nota a la municipalidad, después de unas reuniones también virtuales, vía teléfono, y bueno, ellos pusieron algunas condiciones para cuidar el protocolo, así que, bueno, pudimos hacer la peregrinación número 28, y se dio todo muy rápido, así que, bueno, primero agradecer, obviamente, a la Mater, que fue la que iluminó para que se pueda hacer, y después a la municipalidad, que, bueno, marcando su protocolo, nosotros cumplimos al pie de la letra, a la policía que nos acompañó, y bueno, y a la gente que pudo ir, y la gente que no pudo ir por diferentes razones, porque no se enteró, porque no podía asistir, que se queden tranquilos que nosotros los llevamos a las intenciones y a nuestro corazón. Bueno, más allá de todo eso, lo sabíamos, nos acordamos, pero bueno, fue todo tan rápido que, como decíamos en otra oportunidad, costaba organizarse cuando sobre la marcha solo pudieron hacerlo. Sí, sí, fue un ida y vuelta, o sea, pedir autorización, como te decía hoy, hubo condiciones que teníamos que cumplir, entonces, bueno, fue organizarlo de boca en boca, por ahí invitar a los que nosotros nos acordábamos que iban siempre, y bueno, se juntó el número de personas que nos permitieron, y bueno, hicimos la peregrinación. El tiempo acompañó, que fue muy importante también. Sí, estuvo fabuloso, una mañana hermosa, llegamos y no tuvimos misa, se rezó el rosario en la ermita, y mientras se iban quemando las intenciones, y bueno, después cada uno volvió por sus propios medios, como siempre. Algo distinto. Sí, distinto, pero la gente que fue, nos decía siempre, ¿no?, el tema de que no teníamos la música, o que no, que había un momento de silencio, entonces aprovechábamos y rezábamos, meditábamos, cada uno llevaba en su corazón quizás algo, es de agradecimiento a la peregrinación, pero bueno, este año fue muy particular, entonces hubo mucho para pedir también, así que bueno, cada uno la disfrutó a su manera. Bueno, esperemos que el próximo año se pueda volver a la normalidad. No, y ojalá, ojalá, eso le pedimos a la Mater, pero bueno, por lo menos tuvimos la número 28, y bueno, vamos por más.